El quillay es un árbol endémico de la zona mediterránea de Chile y se considera una fuente incomparable de saponinas, con una alta demanda comercial a nivel mundial debido a sus propiedades físico-químicas y biológicas, de las cuales derivan aplicaciones en variadas industrias como alimentación y salud animal, alimentación humana, agroindustria, minería, cosmética y farmacéutica. El uso del quillay es regulado por ley para asegurar la protección, recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos. Por eso en Desert King asumimos la responsabilidad de contribuir a preservar la especie. Trabajamos su domesticación para asegurar una calidad homogénea y disponibilidad de la materia prima utilizada en la producción de saponinas. La domesticación de la especie implica la generación de conocimiento suficiente para tener controladas la mayor cantidad de variables posibles que permitan desarrollo de plantaciones exitosas en las distintas zonas de Chile. Esto nos va a permitir tener plantaciones de quillay que tienen muchos beneficios que le van a quitar presión al bosque nativo. Actualmente, el suministro de saponinas para el desarrollo de vacunas por la industria farmacéutica, a partir de ejemplares silvestres del quillay, demanda un esfuerzo considerable en selección de materia prima en rangos estrechos de calidad. Es por esto que desde hace varios años en Desert King Chile hemos desarrollado e impulsado plantaciones de quillay de individuos seleccionados, con el objetivo de aumentar la productividad y disminuir la presión futura sobre el bosque nativo. Hoy día el abastecimiento proviene fundamentalmente de una recolección silvestre. Son zonas que no tienen un objetivo comercial por sí, sino que su origen está en una condición silvestre en bosques nativos o árboles aislados, en donde por las características de los sitios la accesibilidad no siempre es la mejor y por las condiciones agroclimáticas que tiene en las zonas donde el quillay se distribuye, que son muy amplias, generan una respuesta de la especie al medio en que es muy variable en cuanto a vigor, crecimiento y por lo tanto contenidos de saponina. Por lo que es el objetivo de uso industrial del quillay es concentrar o hacer más estable estos rendimientos aumentando rendimientos sostenidos y de forma sustentable a través de un manejo responsable de la especie para disminuir la presión hacia el bosque nativo. Frente a la creciente demanda de todos nuestros mercados y sobre la disponibilidad futura del quillay se deben tomar acciones que garanticen su uso responsable y sostenible. Hay dos frentes principales en los cuales avanza la investigación relacionada con la domesticación de la especie. Por un lado tenemos un enfoque que es netamente fisiológico-bioquímico, cuyo objetivo es caracterizar la forma en que el quillay sintetiza las saponinas, de modo que en el futuro nosotros podamos contar con herramientas de monitoreo de plantas seleccionadas, herramientas de selección de nuevas plantas y también en un futuro quizás no tan lejano, desarrollar nuevas tecnologías, biotecnologías para la producción de saponinas de quillay. El segundo frente es más práctico relacionado con las plantaciones, lo llamamos silbo agronómico y esencialmente el objetivo es maximizar la producción de saponinas en terreno, de modo de contar con una estrategia de cultivo de plantaciones que permita obtener biomasa de alta calidad. En Desert King nuestra estrategia pretende intensificar la búsqueda y desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos para cultivar con éxito la especie con clones seleccionados e impulsar la incorporación de inversionistas agroforestales a la producción de biomasa. Apuntamos a desarrollar un proceso integral y sostenible de aprovechamiento del quillay, basado en el principio de producir y no recolectar que permita mejorar la calidad de nuestros productos, optimizar nuestros procesos, reducir la presión futura sobre el recurso silvestre y mitigar los efectos negativos del cambio climático.